Cada ocho días, semana a semana, pues estaba presentando a ustedes los videos del rock y metal no comercial, noticias, eventos acá en la ciudad de Medellín, en Colombia exactamente también. Así que sean bienvenidos a esta otra edición en Acuario Televisión y en nuestro programa número 169 ya, Pacho. Y con ustedes, Pacho y Carlos Mario Gudelo, ¿quién les habla? Sí, ya en este mes de agosto de este 2012, tenemos entonces bandas nacionales, Carlos, también destacadas. El día de hoy, gracias por su compañía, recuerden que estamos por Acuario Televisión. Los sábados, 2 de la tarde, lunes, repetición a las 10 de la noche, un saludo muy especial a Luz Helena en la producción, a Diego Montoya y también a Diego Montoya Producciones, que ya el hombre está mostrando su habilidad, claro, está mostrando su habilidad de producción, haciéndonos trailers y cositas que tienen que ver con el templo del rock y que se mueve pues bastante allí en el oriente antioqueño. Espera dirigir videos de Dimo Borgir en el futuro. Esperemos a ver, yo creo que de Manowar pienso yo porque es un gran fan de Manowar. Bueno, y a Checho, a Diego, a Sergio Bedoya, que bueno, estuvo acá en toda la edición que tiene que ver con ese programa del templo del rock. Checho Alias grabando Bedoya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!